Te quiero presentar a mi nuevo amor, Eternal Glow, nuevo maquillaje vegano certificado de la línea Jordan & Gold de Oriflame. ¿Por qué me conquistó? Me conquistó porque da a mi cutis el brillo, la luminosidad, la salud que le da la niacinamida que tiene en su fórmula. Se siente hidratado desde el primer momento en que lo pongo sobre mi rostro. Y esto es gracias al ácido y al urónico que contiene en su fórmula. El 90% de esos ingredientes son para la salud de mi rostro. Además de darle color y cubrir las líneas finas, las manchas oscuras, las cicatrices, las arrugas, todo eso lo cubre. Pero no solo eso, también te da salud. Esto significa que durante el día mi rostro no solo se verá agradable, sino que también tendrá salud y estará sometido a un tratamiento anti-edad. Es un frasquito gotero. Estas gotitas las puedo colocar directamente en los puntos que yo quiera de mi rostro y con una brochita las voy a difuminar. Voy a esparcirlo sobre todo mi rostro. Pero si todavía no quedé satisfecha, lo vuelvo a cubrir. Hasta que quede yo satisfecha. Pues tiene una acción comedogénica que nos permite hacerlo. Poner todas las capas que necesitemos sin que se dañe la piel, sin que se acumule la grasa y nos pueda provocar infecciones. Además de esto, tiene protector solar que nos va a proteger la piel durante todas las horas del día. Por eso me conquistó y ahora uso Eternal Glow. ¿Qué te parece?